Avanza Chivas Pobre marcador y está ganando 1 por 0 a Veracruz, Méstor de la Torre Qué buen gol, qué buen gol detenido porque él viene a recibir el balón desde casi media cancha ...de la decisión de la jugada anterior a esta que tuvo Rodolfo Pizarro que paró a cantina de esquina ...losamente y es la opción de Chivas en el centro y él se levanta ...de la jugada de Chivas ¡Chivas! ¿Más que más? Ángel Sanlíber del Chelo recibe de frente a dentro Con confianza metiendo entre el brazo del jugador de Chivas Le pone a ser el gol de Calabana Y estalla la afición rojiblanca esta noche en estos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!